Este gol de Enzo a los 87 minutos de partido vale 3 puntos, la quinta victoria en 2015 y la reencompensa a 90 minutos muy trabajados del Real Madrid C en su visita al San Fernando. Sí, bueno, muy difícil jugar fuera en esta categoría, los campos difíciles, los equipos van muy intensos, así que bueno, contentos de poder ganar aquí, sacar los 3 puntos y acercarse del playoff. No fue el encuentro más vistoso del segundo filial, mucho trabajo, empuje y concentración para los canteranos que llegaban a la portería local gracias a las jugadas de estrategia. La mejor oportunidad, este tiro de Miki Muñoz, fácil para el Meta Nacho. Por parte de Sanfer, este tiro y parada espectacular de Kranix, tras el bote irregular. Hombre, que cuentan, son 3 puntos y además nos viene muy bien porque fuera de casa, en las últimas jornadas nos estaba costando bastante y la verdad que hemos peleado muchísimo durante todo el partido y al final merecidamente, porque en la segunda parte ya sí que hemos llegado un poquito más. En la segunda mitad, el segundo filial llegó con más peligro a la portería de San Fernando, aunque el tanto denso se hizo espera. Con gol mejor, sí. Para ayudar el equipo, bueno, ha sido un poco de suerte de rechazo, pero también cuenta. Bueno, ha sido un partido complicado, la verdad es que es un campo irregular, muchos botes, muchos golpes, muchos saltos y al final, bueno, lo importante es la victoria y seguir para adelante. Sí, no ha sido un partido, no hemos podido mostrar nuestro juego, pero lo importante eran los 3 puntos y seguir con la línea de la victoria. El Ramalicés suma 35 puntos a 2 del playoff y la próxima semana recibirá al Puerta Bonita.